Música Bueno Juan, yo quiero que le cuentes a todas las personas del municipio de Jamundí ¿Cómo fue la Semana de la Juventud que pudimos gozar aquí? Bueno, este año la Semana de la Juventud pasa a lo joven Logró contar con la participación de más de mil jóvenes que estuvieron durante toda la semana en diferentes actividades Tuvimos charlas, tuvimos conferencias, tuvimos fogata, tuvimos gincana Tuvimos muchas cosas, un desfile de comparsas espectacular que hizo de Jamundí una ciudad para vivir la joven Bueno, además de todas las actividades que vivieron los jóvenes ¿Cómo fue el comportamiento de los mismos y de la ciudadanía en general? Un comportamiento espectacular, los jóvenes, adultos que también participaron en la fogata Que fue en horas de la noche, fue hasta la medianoche Un comportamiento espectacular por parte de los jóvenes Es toda la información de Gane Jamundí que estuvo muy presente en la Semana de la Juventud aquí en el municipio Realiza Zulibaraona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!